Eso, esa, la noche veloz, la negra, bandidona Vámona dice, escuche Román Felipe Romero Hey, 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 hey Amigos voy a contarles un caso muy especial Que estando yo en una pieza saque una chava a bailar Cuidado con esa negra, aunque es todo un bescocho Te pisa con sus piezotes, aunque ya calza del ocho Ya no bailo con el güera porque me emociona Ahora bailo con el güera, con el negra patudona La negra patudona, patudona, patudona La negra patudona, patudona, patudona La negra patudona, patudona, patudona La negra patudona, patudona Y aquí está, Iván Durán, Mr. Sorosura Y la estrella del poquete, más por los baratos de veloz Amigos voy a contarles un caso muy especial Que estando yo en una pieza saque una chava a bailar Cuidado con esa negra, aunque es todo un bescocho Te pisa con sus piezotes, pues ya calza del ocho Ya no bailo con el güera ni tampoco me emociona Ahora bailo con la negra, con la negra patudona La negra patudona, patudona, patudona Alcabroso, esa negra patudona Me sigue con su piezote Y a los chingos de toda retos también ¡Ay! ¡Muero! Y así está Y va a durar Y su ritmo sabroso El original Mr. Sabrosura ¡Muero! ¡Muero sabrosura! Oye mi gente, yo soy el monstruo de su dieta Termina mi casa ¿Cómo pasa? Ponle caña, ponle sabor 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 Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en la transmisión Muchísimas gracias mi gente Los quiero de a gratis, su amigo Iván Durán ¡Pégale! 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 ¡ ¡Ay! ¡Ingeniero Medina! ¡Saludos! ¡Espera, Salud! ¡Gracias!